Carla Panini asegura que los memes la mantienen vigente. En el mundo del espectáculo, la controversia vende. Y si alguien conoce esto muy bien, es Carla Panini. Esta comediante famosa por ser una de las lavanderas ha estado en la mira del público durante años, principalmente por su relación con su ex compañera Carla Luna. Pero en esta ocasión, no estamos aquí para volver a discutir estos viejos chismes. Hoy Panini sorprendió al hablar de su relación con los memes. En una reciente entrevista con el conocido influencer Gus Gris, Panini dio un giro sorprendente al tema, al confesar que adora los memes que circulan sobre ella. Sí, tal y como lo escuchan. Mientras la mayoría de las celebridades detestaría ser objeto de burlas en internet, para Carla Panini, estos memes son un recordatorio de que sigue siendo relevante. A través de un intrigante video compartido en sus redes sociales, la ex integrante de Las Lavanderas anunció la emocionante noticia de la próxima salida de su documental. En este clip se pueden escuchar voces prominentes del mundo del espectáculo como Patty Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, quienes previamente criticaron a Panini, tras asegurar que había tenido un romance con el ex esposo de su colega, Carla Luna, mientras convivían juntas. Además, se incluyen capturas de pantalla que revelan mensajes de los usuarios en una línea y una declaración pública en contra de ella por parte de la reconocida actriz y comediante Consuelo Duval. Hay muchos memes míos en la red y mucha gente cree que me molesta. Van y me los ponen. Mira. Y pues, a mí me encanta. Esto comentó entre risas Carla Panini, añadiendo también, Me encanta porque sigo vigente y pasa cualquier tema del que ya sabes. Odiamos a no sé quién, pero espérate tantito Carla Panini que ahorita volvemos contigo. Esto compartió la comediante dejando claro que el hate es, en su perspectiva, una forma de seguir siendo relevante en la industria. Pero no solamente se trató de memes durante la conversación. La entrevista también ofreció un recorrido nostálgico por el pasado de Panini, especialmente los días dorados con las lavanderas. Este dúo de comedia que compartió con Carla Luna le brindó no solamente éxito y reconocimiento, sino también una fuente de conflictos y controversias que definirían gran parte de su vida pública. En las lavanderas nos iba muy bien. Teníamos muy buen ingreso y también había mucho éxito. La gente lo aceptaba muy bien y eran tiempos muy padres. Esto recordó con un tono bastante melancólico. Aunque esos días de fama y gloria con el programa están en el pasado, muchos fans siguen aferrados a esos recuerdos y esperan un posible regreso. Sin embargo, Carla Panini pa... Para Carla Panini esta etapa ya se cerró. Y sobre la posibilidad de revivir su personaje icónico, fue clara y tajante. Mucha gente me pregunta si regresaría a mi personaje de la bandera. Y no, eso ya no sucede porque las segundas partes nunca son buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!